¡Hola! Bienvenidos a Ocho en Terror. Si trasnochas todos los años para ver las lágrimas de San Lorezo, pero no sabes de qué te hablo cuando te menciono al cometa Halley, por favor, ¡pasa de largo! ¿Eres fan de las películas apocalípticas? ¡Lo siento! El fin del mundo me da alergia. Entonces ponte una gafa de sol bien grandotas y húntate con protector factor 5000, porque hoy analizamos... ¡La noche del cometa! La noche del cometa, que fue escrita y dirigida por Tom Everhart, tuvo un presupuesto inferior a un millón de dólares y recaudó más de 14, convirtiéndose en un producto altamente rentable. Las reglas del juego de estas películas son muy sencillas. Pasa el cometa Halley. Si durante su paso estuviste protegido por paredes de acero, salvado. Si no es así, o bien te conviertes en polvo o en un zombie mutante. Las referencias las tenemos todos bien claras, ¿verdad? El único superviviente, The King of Murphy, 1985. Zombi, de George A. Romero, 1978. Y la más evidente de todas, El último hombre vivo, de Boris Sagal, 1971. Muchos critican la pueril personalidad que Everhart otorgó a las dos hermanas protagonistas. Pero la química que se consiguió entre ambas y el hecho de que el fin no se tome en serio a sí mismo, lo convierten en un detalle del todo perdonado. Hay muchos detalles que suman para que a día de hoy La noche del cometa sea considerada una película de mundo. El principal es que sus 95 minutos aglutinan la esencia de una década que en la época actual está más en boca que nunca. Máquinas recreativas que dejaban poner tus iniciales. Calentadores de aeróbic. Bofetadas entre féminas. Regaliz rojo. Hombreras superlativas. Diet Pepsi. La UCI de Michael Ironside y... Cindy Lau, eh... Esperad, ¿esta voz? ¡Demonios! ¡No es la auténtica! Con 700.000 dólares de presupuesto no podías permitirte el lujo de pagar los derechos de la original. Como tampoco podías contar con Michael J. Fox para interpretar a este panpinas. Así que lo vestías y lo peinabas a la McFly y le decías que se moviese como él. Pero, un momento. Regreso al futuro es posterior a la noche del cometa. ¿Quiere decir esto que Robert Zemeckis calcó el personaje de Michael Bowen para crear a Marty? Si esto es así, si aceptáis esta pedrada, prepararos porque vienen dos más. ¡Vamos con la primera! Corresponde a un escenón en el que Samantha tiene una pesadilla en la que aparecen estos zombies con mutantes tan molones. Al despertar, vuelve a tener una nueva pesadilla. Veamos. ¿Un sueño dentro de otro sueño? ¡Nolan, copión! Vale, vale. Esto quizás está cogido con pinzas, pero estoy seguro que la tercera pedrada os va a dejar de ir. Los científicos vampirescos que buscan supervivientes para sacarles toda la sangre en busca de una cura que pare su infección. Veamos. Están en un búnker bajo tierra. Visten con un mono y... ¡Ojo! Fijaos en el emblema. Es tremendamente parecido al de la iniciativa Dharma. Ya te vale, Abrams. Os aseguro que no me he fugado nada. Pero antes de que pulséis aquí, ¡vamos ya con la nota final! Por ser un producto fascinantemente loco, por contar con dos plotas tan adorables, y en mi juicio por inseminar producciones míticas posteriores, La noche del cometa se merece un... ¡Tres! Un tres en la nota final para La noche del cometa. Nada más amigos, esto ha sido todo por hoy. En la próxima edición de Chenterror analizaremos The Blob, película de 1988 dirigida por Chuck Russell. La noche del cometa.